Y van, seguimos con más éxitos Así, así, así mi amor Prometí no verte, ni siquiera hablarte Prometí ni llamarte, pero ves me equivoqué El amor es así, cuando se quiere y no se olvida Al corazón no se puede, negar lo que se siente Pero ya no ves, ahora soy cobarde No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Pero ya no ves, ahora soy cobarde No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Y con más estilo, somos los truenos No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Prometí no verte, ni siquiera hablarte Prometí ni llamarte, pero ves me equivoqué Pero el amor es así, cuando se quiere y no se olvida Al corazón no se puede, negar lo que se siente Pero ya no ves, ahora soy cobarde No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Pero ya no ves, ahora soy cobarde No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Y pensaba que iba a llorar por una mujer Pero ya no ves, ahora soy cobarde No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Pero ya no ves, ahora soy cobarde No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies Los truenos Los truenos No cumplí mis promesas, de nuevo caí a tus pies